Oye, ve acá. ¿Dónde está Marilu, caballero? Yo no sé si la ves bien vestidita. Ella misma fue la que se comió las croquetas, caballero. Se fue para el lugar. ¿Pero tú crees? Claro, sí. Pero si esa muchacha no crees. Sí, claro. Y la policía. Vamos a llamar a la policía. ¡Marilu! Exacto. ¿Dónde está mi guía metida? Oye, no es mi guía. Música Nadie sabe dónde estabas tú, nadie te veía ¿Y dónde está Marilú? Música ¿Y dónde está Marilú? Música ¿Y dónde está Marilú? Música Trompa Fiesta y pachanga Trombo Langueda Música Ahí me vuelve como loco y me pone a gozar Oye, ¿qué es esto? Aquí se baila Ugalú Aquí se baila Ugalú Vámonos, baila Marilú Vámonos, baila Marilú Marilú, si lo goza sabroso Mira Marilú, si lo goza de vera Oye, mira qué rico mamá Aquí se goza, ya tú sabes Llevando el swing y la clave Ay, Dios mío, menos mal que amaneció Gracias, policía, por Dios Música Es que se ha enganchado con eso en Bunga Luz Y el Trombo Langueda Es el primero que me viene Trombo Langueda Chichino Trombo Langueda Me ha salido Mira, mira, vámonos Que la fiesta se acabó Ay, es que siga trombo Langueda Si quieres